Durante este fin de semana la comunidad en Pérez de León se llenará de actividades con la realización de esta tradicional feria. El sábado 22 de agosto iniciarán a las 9 de la mañana con partidos de fútbol infantil, luego habrá fútbol masculino y en la tarde baile. El domingo 23 de agosto comenzarán a las 8 y media de la mañana con fútbol y a las 5 de la tarde el baile del recuerdo. En ambos días la población podrá disfrutar de platillos, en su mayoría derivados de la carne de cerdo. En esta feria tenemos varias actividades, queremos mucho incluir lo que es el deporte en los niños, en los jóvenes y en cuestiones de carne, todo lo que es referente a los cerdos. Chifrijol, chicharrones, pozol y varias comidas derivadas de los cerdos. La actividad es organizada por la Asociación de Desarrollo Integral de San Pablo de Platanares y los recursos que se generen son para proyectos comunales, como la conclusión del salón. La organización está tramitando con la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal Dinadeco, un proyecto por 69 millones de colones para concluir el salón y la comunidad tiene que aportar recursos. Siempre hemos estado trabajando desde hace 4 años para diferentes proyectos, ahorita estamos con los proyectos como a medias, tenemos que terminarlos, tenemos que hacerle los anexos al salón, tenemos que construir la cocina y también mejoras en los caminos que están pendientes todavía por la situación. Ahora, en cuanto entre el invierno vamos a tener serios problemas de caminos, entonces a ver hasta dónde se puede y hasta dónde se puede también ir concluyendo lo que es la infraestructura del salón. Por esa razón hacen un llamado a la población a que asisten y colaboren con ellos. Invitar a todo el pueblo de Pérez Celedón y fuera de él también a que nos acompañen, tenemos baile con 2084, tenemos un baile de recuerdos o pereza por ahí y muchas actividades más que nada deportivas también y ricas comidas. Entonces lo esperamos a todos los vecinos de todo el cantón y fuera.